Habitantes de Fuego y de Agua, tengo que preguntar, ¿dónde están los habitantes de tierra o quiénes están en lugar de los habitantes de tierra? Señorita que se está alaseando el pelo, que tiene algo en la cabeza, no sé si se puedan presentar. Yo soy Doña Lupe y estoy lista para leer tu futuro. Ah, me va a leer el futuro, muy bien. ¿Cómo se llama, señorita? Doña Lupe. Doña Lupe, qué gusto conocerla. Gracias por estar con nosotros. Al rato me lee mi futuro. Veo que está a su derecho un caballero, guapo y galante. ¿Cuál es su nombre, señor? Maripilo. Maripilo, qué gusto tenerlo por acá, señor. Un placer, señor. ¿A qué se dedica usted? ¿También lee el futuro, la mano? No, yo soy empresario. Usted es empresario, muy bien. Gracias por estar con nosotros. La señorita que tiene a su derecha. Yo soy Romina. Soy muy mosquita muerta. Ah, usted se llama, ¿cómo, perdón? Romina. Romina, bienvenida. ¿Es usted una mosquita muerta, decía? Sí. Así que para ligarme tienes que hacer muchas cosas. ¿Cómo qué, para ligarle? Pues, ahí me gusta mucho que me lleven a lugares donde hay comida saludable. Ok. Para una buena cenita. Ok. ¿Unos tacos en la calle no me los acepta? No, podría. Muy bien. Muchas gracias. Guti, ¿alguna estrategia que me puedas sugerir para ligar a Romina? Jefe, jefe, digo Nacho. Perdón, Nacho. Qué elegante está. Estamos parecidos hoy. Para ligarse a Romina es que se ve fuertecita. Entonces creo que hay que invertir mucho dinero en comida porque mire cómo están sus músculos. Romina, puedes hacer así. Romina, mira, mira eso. Mira eso, Nacho. Eso es delicadeza, eso es fuerza, eso es todo. Muchísimas gracias. La señorita que está a la derecha de Romina, ¿quién es? Perdón. Yo soy Cloviana. Cloviana, ¿ustedes son hermanas, primas? Sí, hermanas tierra. Hermanas tierra, muy bien. Me contaron de ti. ¿Cuándo me vas a invitar por un café, chiquito bebé? Cuando usted quiera, señorita Clovina, está allá adentro. No sé cuándo la dejen salir o cuándo vaya a salir, pero cuando salga avíseme. Ok, perfecto. Estás hecho un bombón. Muy bien, muchísimas gracias. Usted también es muy guapa. Muchísimas gracias. Yo soy Dibashan, hermana de las Kardashian. ¡Ah, caray! Señora Dibashan, ¿cómo está usted? ¿Señora o señorita? Señorita. Señorita todavía. ¿A qué se dedica? Yo soy empresaria, soy animalista, soy taciturna. ¡Ah, muy bien! Animalista, muy bien. Hacen mucha falta animalistas. Muy guapo usted. Veo que viene con un caballero o cada quien viene por su lado, un caballero bastante galán. ¡Ah, caray! ¿Sí vienen juntos? ¡Juntos! ¡Ah, muy bien! Señor, ¿cuál es su nombre, el de la boina? Adriano. ¿Adriano? ¿Adriano o Ariadno? Adriano, Adriano. Adriano, muy bien. ¿Usted qué se dedica, caballero, con esa boina tan elegante y tan fina? Hombre de negocio, Nacho. ¡Puro hombre de negocio aquí! Naturalmente.